¡Ay! ¡Ay! ¡Auch! ¿Por qué me...? Discúlpeme, no me fijes, señorita. ¡Auch! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Se encuentra bien, señorita? ¿Qué le pasó? No sé, un chico me chocó y... ¿Qué pasa? Me duele el brazo. No tienes nada. ¿Pero dónde vives? Si quieres, te llevo a tu casa. Ay, vivo por ahí. ¿Estás segura? ¿No será por aquí? Sí, por ahí. Ay, creo que estás un poco maiada. Ven, te ayúdame. Vamos, espérate. Ay, con cuidado. Vamos. Ya, no te preocupes. Ey, ¿qué le hiciste a la chica, eh? ¿A ti qué te importa esa vaina? Mejor deja de estar de metiche antes de que yo use este juguetico contigo. Así que ya tú sabes. Ya, no te preocupes. Sí, ya, ya estamos llegando. Cuidadito, cuidadito. Vamos con cuidado, ¿sí? No, tranquila. Chica, chica, chica. Pero, pero bueno, ¿y qué estás? ¿Qué haces tú en mi carro? No, ella es mi hermana. ¿Qué le pasó? ¿Su hermana? Sí. Es que, bueno, la encontré tirada en el parque y la iba a llevar al médico. No, no, pero tranquila, que cualquier cosa yo la llevo. Pero vamos a la casa. No, 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 no se preocupe. Yo la voy a llevar a su casa, no se preocupe. No, no, yo soy su hermana y la voy a llevar a mi casa, ¿sí? Eva, Eva, Eva. ¿Usted está segura que es hermana? Sí, sí, lo hice. Bueno, está bien, entonces. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Dios mío, ¿cómo yo le voy a decir hablando que se llevaron a la muchacha ahora? Ay, Dios. A ver, ¿y tú qué haces? ¿Por qué dejas que se llevan a la muchacha? Es que ella me dijo que era su hermana. ¿Qué hermana, ni hermana? ¿Ese no es una vendedulce en el parque? ¿Qué? Sí, vamos, vamos, vamos. Vamos. Chica. ¿Chica, está bien? Sí, pero ¿qué está pasando? Unos chicos que te querían llevar. Me siento un poco mareado. Pero tenemos que seguir un poquito más, ¿sí? Que ya vienen ahí. Vamos. Vamos, 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 vamos a entrar aquí, ven. Aquí fue que escuché la puerta cuando se cayó. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entrar? Mira, ve a ver si hay otra entrada por aquel lado. Yo voy a averiguar aquí. Está bien. ¿Cómo entro? Está abierta. Está abierta. Está abierta. Escóndete, escóndete. Pero, escóndete conmigo. No, no, no. Vete tú, déjame distraer la luz, ¿sí? Está abierta. Sí, truco. Sí, truco. Oye, truco. No, 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 no. Ah, entonces... Diane, execute la cockpit. Ya si no tienen escapatoria Ya se que estas aqui chica Si que abres la puerta A ver Entregame a esa chica Que ya se que tu no eres su hermana Que tu eres la vendedora de dulce Allá en el parque Mira mejor entregamela Para que no vayas a tener muchos problemas conmigo Tu no me conoces Abrela Vamos rapido Vamos rapido Brandon Brandon despierta que te paso Brandon Brandon vamos vamos Que se escapan vamos Pero que te paso Que se esta vendedora de dulce chica Vamos que se estan escapando Señora A ver Abreme señora Usted se va a arrepentir de esto Ok Joder Se acabo la gasolina Vamos 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 rápido Vamos rápido Y ahora No 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 haga daño por favor Que no le haga daño Yo te dije a ti Que tu te ibas a arrepentir De todo esto Pero porque me persigues Que te hice No importa que tu me hayas hecho Si no que tu eres un encargo Y tu tienes que venir conmigo Así que cállate Pero como lo encargo No entiendo Yo solo soy una simple chica Y tu no te atrevas a huir Que nunca he tocado una mujer No quieres tu ser la primera No tranquilo Yo no me voy a mover de aqui Y ustedes Estan bien Si Si estamos bien Muchas gracias por tu ayuda